Muchísimas gracias por seguir con nosotros y mire hoy le quiero compartir una charla de verdad muy interesante y es que es un personaje de nuestro país que tiene mucho, mucho que decir, tanto de México, de la educación, de la salud, de migración. Hay varios temas que podemos tratar precisamente con el doctor José Narro Robles que este día nos consigue una entrevista y le agradezco mucho de verdad que podamos platicar y podamos incluso debatir de algunos temas de nuestro México del pasado pero del futuro que viene para México, adelanto mi postura complicado pero ya escucharemos la suya. De verdad agradezco mucho que nos permita platicar con usted. Él usted ya lo sabe, fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México en este periodo del 2007 al 2015, varios años al frente de la máxima casa de estudios de nuestro país. También fue secretario de salud del 2016 al 2018 en la administración del hoy expresidente Enrique Peña Nieto. Fue militante del Partido Revolucionario Institucional más de 45 años o ha sido también nombrado doctor honoris causa en el 2012 por la Universidad de Birman. Esto fue por medicina comunitaria, tengo en mis datos. En fin, en fin, hay muchos temas por ende que platicar precisamente con el doctor José Narro Robles. De verdad, muchas gracias. Y bienvenido, bienvenido a esta entrevista. A ver, estimada América, primero muchas gracias por esta generosa forma de presentarme, de darme la bienvenida, de estar aquí en Expresa ATB. Y de compartir con usted estos momentos, esta entrevista para platicar, seguramente usted así lo decidirá para platicar de México, sus problemas del mundo, de lo que nos pasa, lo que nos sucede y de lo que podemos y debemos hacer. Hablemos de lo que nos duele primero, para después hablar de lo que podemos hacer. Venimos hace unas semanas atrás de un proceso electoral importante, histórico, no solo por el hecho de un proceso electoral que siempre lo va a hacer, sino por lo que representa este proceso. Muchos esperaban cambios, otros esperaban continuidad y al final del día gana la continuidad. Me gustaría hablar de inicio de los temas políticos. Militante, muchos años de un partido revolucionario institucional que hoy pareciera, adolece de liderazgos, no sé cómo lo ve usted, pareciera que no le fue tan bien, evidentemente en este pasado proceso electoral, después de una suma con partidos como el Acción Nacional, como el Revolucionario Institucional, pareciera que falta liderazgo en este partido o en los partidos políticos, en la generalidad faltan liderazgos. ¿Cómo lo ve usted? A ver, América, claro que faltan. Y tengo que decir algo que sintetiza, yo fui un militante durante casi 46 años, yo ingresé al partido, al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, cuando su presidente era don Jesús Reyes Heroles, y bueno, era otra condición, otro momento y otro personal. Mi punto de vista al respecto es, pero se los dije en 2019 y se ha cumplido, pero a puntualmente todo lo que dije en ese momento. Un problema de la política mexicana en general, pero señaladamente del PRI, lo tengo que decir, sé que no les gusta, sé que van a responder algunos, se llama simulación, se simulan las cosas, y el planteamiento que yo hacía allá en 2019 era precisamente en contra de la simulación, en favor de la democracia interna, en favor de darle espacio a los militantes, y en favor de cambiar las cosas, pero bueno, no fui exitoso, así lo tengo que reconocer, y listo. ¿Se simuló una coalición que diera paso a la democracia y que no resultara? Pues con toda honestidad y franqueza, una división entre la candidata, los partidos políticos, los presidentes de los partidos en el tema de las listas, en primerísimo lugar, primero yo, después yo y siempre yo, no se puede, la política tiene que cambiar, los partidos tienen que cambiar, ya no es posible que esto siga de esta manera. Los liderazgos políticos que hoy tenemos en nuestro país, llámese de Morena, del PRI, del PAN, están generando divisionismo ciudadano más que unidad, y que creo yo hoy se necesita. Pero ¿cómo no va a haber división? Si, con todo respeto, se fomenta desde la más alta tribuna del país, desde la primera magistratura, como decimos, desde el presidente de la república, en las mañanas, todas las mañanas, todo el tiempo, y lo peor que le puede pasar a México es estar dividido y enfrentado. Uno. Dos. No vamos a resolver los problemas si no se dan varias condiciones. Las primeras dos son reconocerlos. Sí. Problema que no se reconoce, problema que no se va a resolver. Y dos. Lo tenemos que hacer todos juntos. Los grandes problemas no tienen una solución única, sencilla, y requiere, por supuesto, de la convocatoria de la autoridad, pero de la intervención articulada, unidad, coordinada, de la sociedad. Oiga, y esa simulación me puede preocupar cuando hablamos de un proceso electoral, y hoy ya una conformación de un gabinete y de un congreso, me hace ruido la palabra simulación cuando hablamos de la inclusión de las mujeres, de la paridad. ¿De verdad las mujeres estamos siendo incluidas? ¿O es una simulación y entonces habrá una mano detrás del poder que mueva de verdad a una presidenta como Claudia Sheinbaum, a gobernador, a Asa? ¿Existe de verdad la inclusión de la mujer? No se puede negar, América, que la mujer ha ido conquistando, ganando batallas para tener mayor presencia en todas las áreas de la sociedad. Es absolutamente insuficiente todavía. Se necesita mucho más para tener realmente equidad en muchos sentidos. Entonces, ese es un primer señalamiento. El otro, y tengo que ser también congruente con lo que pienso y con lo que yo veo, yo sí creo que la posibilidad de invitar a colaborar a mujeres destacadas, y voy a mencionar dos, nada más dos, en el próximo gabinete de la presidenta, que es virtualmente electa, Claudia Sheinbaum, son ejemplares. El caso, me refiero al caso de Alicia Bárcena. Alicia Bárcena es una mujer extraordinaria, una mexicana destacada que ha tenido experiencia nacional e internacional, que ha tenido experiencia en su rama inicial, en su formación inicial, que fue la de bióloga, la del ambiente, la de los temas ambientales, y después en el escenario internacional, en la economía y en las relaciones internacionales. Ella es un ejemplo. Y la otra es la doctora Rosaura Ruiz, que tiene todas las cartas credenciales para enderezar un capítulo fundamental que está de cabeza. Exacto, que es la ciencia, la tecnología. La ciencia, la tecnología, la innovación. Había desaparecido, había desaparecido en el actual sexenio que está por terminar y que pareciera se le va a dar otra vez un impulso precisamente de la mano de Rosaura Ruiz. Yo espero, estoy seguro, que el perfil que ella tiene es el adecuado, el conveniente, y yo espero que tenga responsabilidades incluso adicionales. Y estamos próximos a ver el cambio del gobierno y yo espero que a partir de octubre empecemos a tener otra condición en el país y a, insisto, entender que tenemos que participar, trabajar articuladamente desde trincheras diferentes, desde perspectivas distintas, de manera respetuosa, pero también responsable, y que podamos construir un mejor país. El objetivo tiene que ser ese. Y pues yo no sé si usted tiene otro país, América, pero yo no. Amo mi México. Pues yo también. Y entonces tenemos que trabajar con ese amor por este país. Si hay alguien que ha estado cerca de los jóvenes es José Naro Robles, y es precisamente desde la trinchera incluso como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, hablando y relacionando a los jóvenes con este proceso electoral, y me sigue haciendo ruido la palabra, la simulación. Se incluyeron esto del fosfo, fosfo, y este... Es una buena política juvenil, Marco Cortés, que parecía un joven, a lo mejor ya no está tan joven, pero parecía de las nuevas generaciones, las nuevas voces, dejando de lado los dinosaurios y toda esta cosa. ¿Los jóvenes de verdad sí están bien representados? ¿Con estas representaciones sí quieren participar en la política? A ver, ¿cómo van a querer América participar en la política? Si el mensaje que todo el tiempo les mandamos es de que la política está mal, es corrupción, es negocio, es cosas inconvenientes, inadecuadas. Tenemos que cambiarlas, porque la realidad es que sí existe. Pero tenemos que decirles a los jóvenes que se puede y se debe tener una política diferente y para eso los políticos tienen que ser distintos en su comportamiento y los partidos tienen que cambiar radical y profundamente. Tiene que haber democracia interna real, no simulada. Tiene que haber una decisión de otra naturaleza, una organización distinta. Tiene que haber rendición de cuentas a la militancia y tiene que haber una rendición de cuentas a la sociedad. Porque los partidos políticos, dice la Constitución, que son entidades de interés público. ¿Y cómo no van a hacerlo si además reciben recursos y no son menores? Las prerrogativas de 2018 a 2024 suman más de 46 mil millones de pesos. ¿Qué haríamos los mexicanos con esa cantidad de dinero? Y para ello también tiene que ser fundamental la participación ciudadana. Entonces, salta a mi cabeza dos términos o dos nombres. El primero, un término, el adoctrinamiento. Y el segundo, Mario Delgado en la Secretaría de Educación. ¿Hay una relación entre estos dos personajes y lo que se puede esperar de la educación en nuestro país? América, puras preguntas sencillas. Me ha formulado usted y estoy muy contento. Y ahorita que pasemos a lo complicado, vamos a ver. A ver, yo estoy convencido que la educación es una vía para cambiar, para realmente hacer los cambios que personalmente se requieren. Cuando uno recibe educación, uno cambia. Y cuando estamos hablando de la educación en su nivel colectivo, porque tiene esa doble dimensión, la personal y la social, la colectiva. Educación no es formación política. Educación no es doctrina. Educación es apertura. Educación es cambiar y aprovechar y conocer y saber y tener información, pero tener, por supuesto, una visión completa, tan integral como se pueda, de las cosas, de las ideologías, pero estudiarlas, no ponerlas en práctica en la educación. ¿Qué espero yo? Que tengamos mejores niveles de educación, que cumplamos el compromiso, incluido en el artículo cuarto de la Constitución, perdón, en el tercero, bueno, en el cuarto también, en el de la salud, pero en el tercero constitucional, para tener cobertura universal en educación media superior. Los jóvenes necesitan estar en la escuela formándose, recibiendo esa educación, esa formación, valores, y recibiendo la posibilidad de desarrollar su personalidad y de tener los instrumentos para salir a la vida, tener educación para la vida, educación para el trabajo, educación y más educación. Suena complicado, porque ahí entonces vienen temas económicos, para que un joven pueda estudiar, a veces se enfrentan a los temas económicos, que también en nuestro país no estamos, pero nada bien. Pero entonces, digamos que usted le da una palomita a Mario Delgado, en la Secretaría. Yo le doy una palomita a la educación. ¿Y con Mario Delgado? A la educación. Ya habremos de ver lo que pasa. ¿Por qué se ríe? Oiga, y en el tema de salud... ¿Por qué se ríe? ¿Usted? ¿Por qué me contagia? Porque lo vi, lo vi. Oiga, en temas de salud, tocábamos ahorita el tema de la salud, y ahorita abordamos el tema de la economía, pero la salud, y usted lo tocó. Venimos de una situación muy complicada, de una pandemia, en la que a México no le fue nada bien, en el que pudimos ser más preventivos, y pareciera que no lo fuimos, y no necesariamente por culpa de la autoridad, o sí, cuando no nos dieron la alerta, cuando nos decían no pasa nada, síganse abrazando, y entonces, en este adoctrinamiento, hubo quien siguió estas reglas, y entonces no nos fue nada bien, y pudimos haberlo provenido, porque ya venía de varios meses atrás, viendo lo que iba a pasar, si no nos cuidábamos, y no nos cuidábamos, y venimos de una situación complicada, en materia de salud mundial, y en nuestro país, ¿cómo ha visto usted, entonces, todas estas estrategias de salud, y qué podemos esperar para la salud, con los nuevos nombramientos? Claro, yo lo he dicho con mucha claridad, estos seis años de gobierno, del gobierno del presidente López Obrador, se van a caracterizar, están ya caracterizados, por excesos espantosos, excesos en muerte, los errores, en materia de salud, se pagan con la vida de las personas, y, se hizo muy mal, punto, sí, la pandemia afectó a todo el mundo, claro que sí, no hubo una región del mundo, que se salvara, de tener la afectación, ah, pero la manera, en la que se manejó, la pandemia, fue muy diferente, fue muy diferente, en el caso de, de países, que tienen otro tamaño, otra dimensión, otra condición económica, política, social, pero en nuestra región, muchos países de América Latina, lo hicieron mucho mejor, claro, de lo que se hizo, en México, y eso, costó, cientos de miles, de vidas, sí, hay cientos de miles, de mexicanas, y mexicanos, que no debieron haber fallecido, y, y por responsabilidad, de la autoridad, fallecieron, entonces, punto, dos, el sistema como tal, ha sido brutalmente afectado, lo fue, en el abasto, lo fue, en la atención a los niños con cáncer, lo fue, en el, en el, lo es, hoy, en el tema, por ejemplo, del dengue, no, tenemos un grave problema, en materia de salud, y yo, espero, que, se den los cambios, que nos permitan retomar el paso, y que nos permitan, avanzar en la construcción, de políticas públicas, que en salud, ayuden al país, nunca habíamos perdido, tantos años, de esperanza de vida, como en este gobierno, entonces, no, ahí, muy mal, ve la luz, no palomitas, ahí no hay palomitas, ve la luz, al final del turniel, con David Karchenovic, puede ser, sí, claro, sí, sí, palomita, ahí, yo no pongo palomitas, que se lo ponga, la presidenta, y que se lo ponga, sobre todo, el pueblo de México, David Karchenovic, es un médico mexicano, extraordinario, con una gran preparación, y con experiencia, esa podría ser, una generalidad, en el, en el gabinete legal, que está, pronunciando, Claudia Sheinbach, muchos de los nombramientos, lo acabo de decir, en una conferencia, muchos de los nombramientos, me parece, que son de gente, con lo que uno, puede coincidir o no, pero que uno, no puede dejar, de reconocer, que tienen preparación, formación, interés, y que han dado resultados, porque usted, lo que necesita, a diferencia, de lo que decía, el señor presidente, de 90% de lealtad, y no, usted necesita, conocimiento, por supuesto, usted necesita, gente que sepa, cuando usted se enferma, no va con alguien, que sea muy leal, y muy honesto, nada más, o que traiga en su cartera, este, a la virgencita de Guadalupe, que la, respetamos, pero tampoco nos sirve mucho, por supuesto, la virgen, pero uno, no puede estar atendido, a la virgen, la virgen, no se da, no se da, este, no nos va a dar el medicamento, no, hay nombres también, muy interesantes, que suenan, y que usted, tan haber estado, también ligado, a temas de migración, y apoyo, y me refiero, a Juan Ramón de la Fuente, dentro de relaciones exteriores, en donde vienen, y ya tocamos temas, que tienen que ver con la economía, en donde vienen temas importantes, que habrán de estar, enfrentando, junto con el secretario, de desarrollo económico, Marcelo Obrard, que estarán enfrentando, son buenos nombres, con esta trayectoria. yo no, no vengo, a poner palomitas, tampoco taches, no, bueno, las decisiones, son de la presidenta, ahora, yo debo decirle, a usted, claro que conozco, al doctor Juan Ramón de la Fuente, Juan Ramón de la Fuente, es un médico, con un gran compromiso, y a estas alturas, experiencia, en múltiples áreas, la académica, por supuesto, el área de la investigación, sin duda, la administración pública, claro que sí, las relaciones internacionales, cómo no, si fue prácticamente, cinco años, embajador de México, frente a Naciones Unidas, y él es un hombre conocedor, de problemas, estudioso, de los mismos, y con un bagaje, personal, profesional, muy importante. ¿Cuáles serán, entonces, esos tres retos, que usted considera, necesita enfrentar México, sí o sí, para salir adelante, para construir un federalismo, para, ¿cuáles son esos tres retos? Hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de economía. Es que no me van a alcanzar, con tres, América, déjeme decirle, ¿son muchos? No, son pocos, déjeme decirle, el uno, ¿cuál es el uno? el primero, paren esa polarización, división, enfrentamiento, y fractura, entre los mexicanos, cada vez que en México, y ahí está la historia, se ha dividido, ha sido un mal resultado, para todos, para el país, y para los de un lado, y del otro, bando, paren esa polarización, número uno, condición número uno, número dos, tenemos que pensar, en lo social, y lo social, tiene que ver, con la salud, con la educación, con el empleo, con la seguridad, con la seguridad, porque no puede haber, no puede haber, tranquilidad, felicidad, ánimo, productividad, inversión, cuando no hay seguridad, y apego al estado, de derecho, señor presidente, la ley, es la ley, y aquí, no puede haber, equivocos, y tiene que cambiarse, esa percepción, de que el crimen, se combate, con abrazos, y no con otras cosas, no, no hay que escoger, es la ley, la que se tiene que cumplir, y la autoridad, tiene que cumplir, su primera, responsabilidad, garantizar, la vida, la seguridad, los bienes, la propiedad, de las personas, y la libertad, de expresión, también ha sido, libertad, de expresión, y el conjunto, de libertades, y el cuidado, a los profesionales, de la comunicación, demasiadas muertes, entre ellos, y demasiado, embate, al pensamiento, exacto, al que es distinto, al que piensa, ve, y actúa, de una manera, diferente, a la mía, a la propia, y en este caso, a la del presidente, y por supuesto, cuando yo digo, apego al estado de derecho, digo, combate a la corrupción, y a la impunidad, si no hay apego, al estado de derecho, se favorece la corrupción, y perdón, lo hemos visto ahora, la bandera número uno, la de la lucha, contra la corrupción, no entrega buenos resultados, de ninguna manera, entonces, si queremos que termine, a ver, la inmensa mayoría, de los delitos, se quedan impunes, más del 90% de ellos, no se denuncian, y los que se denuncian, no tiene, no hay justicia, para la víctima, para el afectado, esto tiene que cambiar, Guanajuato, es un, es una entidad federativa, Celaya, es una de nuestras ciudades, emblemáticas, que tiene problemas, en este terreno, en este sentido, y que se tienen, que resolver, y se tienen, que resolver, con apego, a la ley, haciendo, que se cumpla, la ley, combatiendo, a la delincuencia, y ya llevamos, muchos años, esperando, se combata, la delincuencia, una, una problemática, importante, en nuestro país, es el tráfico, de armas, por ejemplo, temas, que, pues, han querido, sentarse, y han querido, sentarse, o se han sentado, pero no han podido platicar, porque no sabe hablar inglés, el presidente, pero han querido, sentarse, o se han sentado, a platicar, temas, como el narcotráfico, como el, tráfico de armas, que también, formará parte, de esa relación, que deberá tener, México y Estados Unidos, que, si los pronósticos, no cambian, pues, el señor Donald Trump, estaría llegando, quizás, al poder, esa relación, Claudia, que ya tuvieron su primer roce, hace unos días, este, con un malentendido, ¿cómo se ve esa relación? ¿Cómo se ve esa relación? ¿Y cómo se ve entonces, pues, el futuro, en temas como estos, que le planteo, que son problemáticas conjuntas? Mire, yo, yo creo que, cada vez, los países, han ido ganando experiencia, en materia de la convivencia, internacional, y yo, soy uno de los que piensan, que tiene que haber, una gobernanza, en el mundo, diferente a la que tenemos, pero bueno, tenemos lo que tenemos, hay lo que hay, es lo que hay, y hay que, atenerse, a eso, sin embargo, yo, sí, espero, deseo, exijo, también, respeto, de quien dirija, a otro país, para con México, como, estoy convencido, que México, tiene que respetar, a los otros, países, no, tenemos que, tener una injerencia, en los asuntos, bueno, y demás, bueno, sí, nos hemos peleado, con medio, continente americano, continente americano, y con medio mundo, no, medio Europa, no, 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 no es así, México, tiene que tener, porque ha sido, además, parte, de la tradición, mexicana, una política internacional, responsable, respetuosa, claridosa, pero no para configurar, bandos, ideológicos, sino para ver, un mundo, de manera, diferente, y una, participación, una, coordinación, un apoyo, de, otra, otra forma, tiene que ser, tiene que ser, para tener resultados, diferentes, soy el doctor, José Naro Robles, está, hablando de toda su experiencia, en todos, a lo largo de su vida, en puestos públicos, en la docencia, en la, en el tema de salud, y los lleva a cabo, también a través de conferencias, lleva ese conocimiento, en conferencias, y ha estado, en varios puntos del país. Sí, la verdad es que, yo me siento, muy afortunado, porque, he tenido, la, la, la posibilidad, de compartir, mi opinión, mi punto de vista, mi diagnóstico, mi propuesta, mi, y lo voy a decir, mi utopía, yo, yo sí creo, lo he dicho, por, décadas, que las utopías, de ayer, son las realidades, de hoy, y uno tiene que aspirar, a un México, mucho mejor, a un México, nuevo, uno tiene que aspirar, a un México, en donde no existan, las diferencias, tan marcadas, en la parte económica, social, de, de educación, de desarrollo, de acceso a servicios, como la que tenemos, desafortunadamente, entonces, tenemos que hacer, cambios, y tenemos que hacerlo, juntos, y tenemos que hacerlo, con la mira, en que los grandes asuntos, llegar a Dinamarca, se lo dijimos, yo fui uno de los, se lo dijo, al presidente, desde la primera vez, que le di, que lo dijo él, claro que no, no íbamos a llegar, porque no es así, porque no es un asunto, de voluntad, o de deseo, porque es un asunto, de política pública, que consigue, los recursos necesarios, que, tiene el programa pertinente, que, lo pone en operación, y que le da, seguimiento, México tiene que plantearse, para los próximos, 10 años, entre 2025, y 2035, una transformación, y seleccionar, muchos de los problemas, no debe haber, analfabetismo, América, no debe haber, embarazo infantil, en este país, tenemos que bajar, a la mitad, no debe haber, pobreza extrema, y tenemos que bajar, a la mitad, por lo menos, por lo menos, el tema, de los homicidios, el tema, de la pobreza, en general, de las carencias, sociales, lo social, para mí, es lo más, urgente, después, de parar, la polarización, y eso se comienza, con la educación, todos esos, tienen, y salud, y salud, por ende, y empleo, y empleo, quienes quieren, escuchar la utopía, de José Narro Robles, y que no pueden estar, quizás, en una conferencia, por la circunstancia, que usted me diga, donde pueden seguir, sus ideas, está en redes sociales, está en Facebook, donde está, donde, donde los, pues es que yo soy, de la vieja guardia, de la vieja guardia, yo lo entiendo, si estoy en algunas redes, pero no, 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 no estoy, mentido, como debería estar, y espero estarlo pronto, y poder hablar, con más gente, y llegar a más auditorios, y tener una mayor capacidad, de establecer un diálogo, y un debate, de, déjeme decirle, de cada conferencia, que yo doy, y me siento muy orgulloso, he dado más de mil, trescientas conferencias, en todas las entidades, federativas de México, he estado, dando una conferencia, o más, obviamente, en veinte países, del mundo, me han hecho el, honor, de invitarme, a dar conferencias, a compartir, y discutir cosas, y en cada una de ellas, aprendo, de cada una de ellas, entiendo, mejor, creo yo, algunas cosas, que el público, me hace notar, o que cuando uno mismo, habla, empieza uno a encontrar, quienes reaccionan, sí, claro, claro, quienes reaccionan, como que lo que estoy diciendo, no les gustó, o les gustó, periodistas como América, me abordan, y le piden palomitas, entonces, la historia, ¿qué encontró en Celaya? Digo, vio una conferencia, ¿qué encontró en Celaya? me encontré unos ojos, muy bonitos, de una dama, que no tenía yo el gusto, de conocerla, pero que tenían, un dejo de tristeza, y no era por verme a mí, como dije, no, era por lo que pasó anoche, ayer, ayer, todo el día, todo el día, el ataque fue en la mañana, en la noche, nos quitan, pues, los encuentros de con Cacaf, bueno, pues, eso, así con esa expresión, y ese respiro profundo, nos quedamos los Celayenses ayer, pues sí, de tristeza, y sin embargo, esos mismos ojos, que yo vi, los vi también, llenos de esperanza, de expectativa, de posibilidad, de decir, sí, podemos, y porque sí podemos, a ver, lo que este país ha hecho, yo empecé la conferencia de hoy, América, diciendo México, como, ya no doy una conferencia, si no digo eso, México es un país grande, que tiene grandeza, es grande por la magnitud, por lo cuantitativo, y la grandeza se la da la cultura, lo cualitativo, el arte, la música, la gente, las mujeres, los hombres, las aportaciones, la gastronomía, mexicana, las artes plásticas, la música, bueno, México, el deporte, el deporte, la chispa de los niños, los jóvenes, los niños, la creatividad, esa es la grandeza, nuestra identidad, esa es la grandeza, somos una sociedad, normalmente, muy solidaria, muy comprometida, ahí está parte de la grandeza, entonces, esos mismos ojos, me dijeron, se puede, si se puede, si se puede, esperemos que si se pueda, yo le quiero agradecer, de verdad, muchísimo, este, todas y cada una de sus opiniones, porque son, son muy valiosas, quien no lo note, es porque entonces, no conoce la historia, de nuestro país, tienen que notarlo, se sentaría, digo, hablando de, se sentaría, o ya se ha sentado a hablar con Claudio Sheinbaum, de estas ideas, no me ha hablado, bueno, en el pasado, somos universitarios, la conocí desde muy joven, después de ser, no, lo hará, lo haría, yo lo haría, claro que sí, lo haría, se sumaría al, su gabinete, yo nada más lo pregunto, no sé, usted me está poniendo palomita, podría, podría, a ver, no es eso lo que, lo que yo, estaría, pretendiendo, no, me sentaría a hablar, claro que sí, yo cuando era, secretario general de la universidad, en alguna ocasión, en donde, en el consejo universitario, se me acusó, de que busqué a los jóvenes, consejeros, para hablar con ellos, les dije, me acuso, me acuso, de que yo hablo, hasta con el diablo, entonces, por supuesto, hay que hablar, hay que dialogar, hay que presentar, posiciones, hay que entender, al diferente, y hay que estar, en la disposición, de cambiar, uno mismo, de tener la certeza, certeza, de que uno, no tiene la verdad, absoluta, o que cuando uno, atina, a tener verdad, esa puede cambiar, porque las cosas, cambian, totalmente, le agradezco mucho, de verdad doctor, que nos ha ayudado, gracias, un placer, estar en, expresa, TV, muchísimas gracias, el doctor, José Naro Robles, hablando precisamente, del pasado, nuestro México, y de lo que viene, para este país, gracias.